En estas fechas de amor y paz también existen personas que llevan a cabo todo lo contrario al punto de generar una tragedia. Un ejemplo de lo que puede detonar una discusión en época navideña ocurrió en la colonia 13 de septiembre en el municipio de Escuinapa en Culiatán, Sinaloa que terminó con la muerte de una bebé de 7 meses. De acuerdo con el debate, la pequeña identificada como Mía, en, fue lanzada brutalmente por su padre a la cama matrimonial, hecho que le provocó daños severos e irreversibles a la criatura al punto de morir. Autoridades locales señalaron que el presunto responsable, identificado con el nombre de Jesús Octavio C., lanzó a su bebé a su cama el pasado sábado por la tarde luego de que él y su mujer tuvieran una fuerte discusión por motivos económicos. Una vez que descubrió que su bebé no presentaba signos vitales, el asustado hombre la llevó en brazos a un hospital cercano para que la pequeña Mía recibiera atención médica. En el nosocomio, el personal médico descubrió que la bebé presentaba golpes severos en la cabeza y parte de la espalda, los cuales le causaron la muerte horas después. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y la Fiscalía General del Estado, FGS, quienes fueron notificados por el personal médico sobre la muerte de la pequeña. Minutos después de haberse informado la muerte de Mía, los trabajadores del nosocomio y los uniformados empezaron a buscar al presunto asesino por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en toda la zona. De acuerdo con los medios locales, el padre de la menor asesinada por un enojo, huyó en un autobús hacia Chihuahua, pues lo último que le mencionó a los médicos es que todo ocurrió por un coraje. Los trabajadores del nosocomio señalaron que en la acalorada discusión, Jesús Octavio, T. Arrancó de los brazos de su mamá a la pequeña para después lanzarla hacia la mamá, pero el fuerte impacto provocó que la niña llorara muy fuerte y segundo después, se desmayara. Por su parte, la policía municipal reportó que tiene el apoyo de la Policía Federal Preventiva para llevar a cabo varios retenes en las distintas carreteras de la entidad, pues el responsable se mantiene prófugo. Con información del debate, tócalo y publimetro fotos de Twitter ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments